Vivo en un lugar donde se ha olvidado amar Donde no hay razones, solo justificaciones Donde todo ocurre pero nada pasa Y siempre la justicia está de vacaciones Ciudad armada y censurada Donde la vida perdió su valor Y muchos mueren sin razón Este es mi lugar Mi valle bipolar Un tesoro detrás De una dura realidad No quiero escapar Para no volver jamás Paraíso es verdad Imposible de no amar Imposible de no amar Demasiado ruido Poca honestidad Porque el negro blanco se mucho más allá Donde no se vive, se sobrevive Es un limbo extraño Mi valle bipolar Mi valle bipolar Un tesoro detrás De una dura realidad No quiero escapar No quiero escapar ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Mi valle bipolar ¿A dónde va a llegar? Vivo en un lugar Donde se ha olvidado amar Donde se ha olvidado amar